Ven amor, junto a mi, no te separes nunca de mi lado No hay dolor, junto a ti, camina conmigo siempre de la mano Cada segundo iluminas mi mundo, cada mañana despertamos juntos Camina conmigo siempre de la mano Venciendo dragones, luchando juntos, siempre por siempre aunque el camino se adoro Con paso firme siempre de la mano En la madrugada, no nos pasa nada, aquí estoy amor, no tengas miedo Si la noche es larga, y te quema la almohada, aquí estoy amor, no tengas miedo Y esto es para ti mi amor Grupo Eros Cada segundo iluminas mi mundo Cada mañana despertamos juntos, camina conmigo siempre de la mano Venciendo dragones, luchando juntos, siempre por siempre aunque el camino se adoro Con paso firme siempre de la mano En la madrugada, no nos pasa nada, aquí estoy amor, no tengas miedo Si en la madrugada, si en la madrugada, los dragones bailan Con un beso amor, no tengas miedo, si en la madrugada, la luna se apaga Toma mi mano amor, no tengas miedo Con un beso amor, no tengas miedo, si en la madrugada, la luna se apaga